Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Ambro Llamando a Slopdown, First Trip, vamos a empezar, vamos ahora aquí a comenzar Está listo para el viaje Continuar Vamos a ver de qué va la cosa, aquí tenemos al entrenador Training Color, ok, Cristal, tienes que encontrarlos Y vamos para allá Tipo de controles, mover o cliquear Vamos allá En principio el sistema de juego es bastante simple, para un lado, para otro Muy vale Muy lejos no hemos llegado Y a der Boards, a game, bueno, es para ver el ranking, supongo que el mundial Vamos a arrancar una vez más Nos dice que la hierba reduce nuestra velocidad Intentemos ir por la tierra Bien, recolectar las monedas Se intenta Y topar la ingresa de your speed Vale, eso nos va a aumentar nuestra velocidad de movimiento Bueno, lo hemos cogido de milagro Vamos Tenemos un minuto aparentemente de tiempo Recuerda los artefactos Es un poco pesadito el tutorial este Que aparece Según vamos avanzando Y Se me escapó ya una velocidad Eso es bueno 51,03 Mejor tiempo Si vamos a los rankings Nada, aquí no nos aparece Continuamos Bueno, hemos completado el modo de entrenamiento Que es lo importante Es que realmente debería de salir aquí Level training vs experiencia Ahí lo tenemos Dependiendo del nivel Vamos al primero, por ejemplo Yo 292 Pero Diles a tus amigos Básicamente Es el de nuestros amigos No es el de No es el global Como pensaba que iba a ser Bueno, a ver Mejoras Para el siguiente nivel Sleeping speed Turning speed Atracción No sé si me dejará Gastar 100 monedas Vale Vemos las que tenemos Your level should be equal Vale Por el momento No podemos mejorarlo más Este de que era Que ni siquiera Starting speed Vale Este también lo vamos a ampliar Y de momento El oro pues no nos da para más Así que regresamos Color improvements Nada Eso lo dejamos de lado Y vamos para allá Este es para avanzar Supongo Este de aquí no lo hemos completado Marcamos Y let's begin Vamos a ello Tu mejor tiempo De momento pues No tenemos Un minuto 05 De tiempo que tenemos Para llegar al final Debería de recolectar Bastante mejor Las cosas ahora mismo No sé por qué ahora Se puso ahí tan lento Tenemos un imán Que podemos usar Se atrae todo directamente Y teníamos que haber Casi ido mejor Por la izquierda Para ir más rápido Sin embargo En este lado Sacamos más monedas Y me golpeé ahí Pensaba que pasaba Más que tres horas Pero no Vamos a game Y ready Y me da más allá Así mejor vamos a tirar Por la izquierda Como dijimos Vamos a ir más allá Vemos como nos ponen El coche fantasma Por así llamarlo Al otro lado Mira al final Casi es mejor Por la derecha Pensaba que tal Pero vemos Como nos saca un cacho Pero bueno Intentemos esta vez No golpearnos No Off Intenté meterme Por donde no debía Pero bueno Ya vimos que Mejor Como acabamos de comprobar Por la derecha Vamos entonces Tu mejor resultado Esa ralentización Ahí no me gusta nada Vamos Vamos Corre Bien Eso es Aguántalo Se me fue Se me fue 26 moneditas más Bueno Por lo menos Vamos sacando Materiales para mejorarlo Más adelante Tu mejor resultado Vamos Vamos Que te pase Mejor resultado Se me está alejando Ahí fue Ahí fue donde Me empotré Antes Ahora seguimos Aguantando Y ahí tenemos Y ahí tenemos La meta Uy Nos sobraron Tres segundos Esta vez Hemos llegado Esta vez Hemos llegado Continuamos Aguantando Continuamos Has alcanzado Un nuevo nivel Más 20 monedas Y Upgrade A ver Slipping speed 200 que nos cuesta Cancelado Y si le damos a comprar oro Nos pide el dinero real Si Nos pide el dinero real Igual podemos hacer las azules Que de momento No sepa que son 300 Eh mira podemos mejorar Este que no se cual es Atracción distancia Pues mejoramelo también Improvements Color Este está bloqueado Pienso que tenemos que mejorar Primeramente Pues nada A por la siguiente Let's begin Continuamos Y ready Vamos allá En este Bien Más movimiento De momento vamos guay Oh Carretera Esto es nuevo Supongo que los obstáculos Tendremos que evadirlos No Uff Por poquito Mancillo Uy Que si se me va a ir de recto Y tenemos allá la meta Pues esta ha sido muy fácil Bueno Quedan 3 segundos 2 1 Justitos del todo Pero entramos Yo creo que podemos pasar a la siguiente Lo que pasa es que Prácticamente vemos como No hemos sacado ninguna moneda Ahí vamos Continuar Y ready Arrancando El arriba Más velocidad Ya regresamos otra vez a esta zona Con las piedrecillas Trae la estrechita Evidentemente cada vez nos nos van poniendo más complicado Muy importante que tenemos para llegar Yo creo que deberíamos de llegar sin problemas No me metí por el mejor lado posible La hierba no frena Sin embargo no freno mucho Pensaba que iba a frenar Bastante más la hierbita Veamos como vamos bastante rapidito Aparte recolectando todo Y eso es Corre 1 minuto 4 segundos 1 minuto 11 Quedan 7 segundos Kira Uf Zafada Que ahí no es para yo Menos mal que no es para yo Si no ya hubiera aparecido Y entramos otra vez Y bueno en principio pues nada más Yo lo hubiera dejado por aquí Nos vemos Chavales